¿Cómo ve a Morena aquí en Veracruz? Morena es un partido sin duda fuerte, un partido todavía en proceso de consolidación, es un partido que nació vigoroso, pero con poca capacidad de raciocinio político, con poca capacidad de cálculo político responsable. Yo espero que no solamente a Morena, que todos los partidos se pongan a la altura de la expectativa de los mexicanos que queremos que los partidos sean verdaderamente instituciones para construir condiciones de gobernabilidad y convivencia política. Creo que a Morena le falta todavía mucho tiempo para madurar los partidos y que está a la altura de lo que queremos los ciudadanos. Oiga, su opinión acerca de los dos bombazos que ocurrieron allá en México a la senadora y luego a un cine, anteriormente había sido en un cine. Fue muy lamentable.